Aún lo que hubiéramos para ver si ya no estás Lo ocupando y el retoré Si te he podido mirar Dándome una explicación de lo que te pasó De que el amor se te costó Y no podías continuar Deseando a dar a mi vida Cántalo conmigo, padre, y dice Y que mirar Si desde que te fuiste ya no vi ni vos Yo me limito solo a respirar Y que mirar Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado estás Amor Pa' tu mirar no creas que la soledad La crítica ahora sí va a dar Y si uno ve que va a ser